Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un videito que me han estado pidiendo que es como cambiar el filtro de gasolina de la Rocketman Sport 250 así que en este video les voy a enseñar como se hace y precauciones que debemos de tomar sin más que agregar los invito a que se suscriban al canal, le den like al video y que lo compartan también si tienen una sugerencia de video déjenmela en los comentarios y también los invito a que me sigan en todas mis redes sociales que si tienen alguna duda o también alguna sugerencia de video pues respondo más rápido por ahí las dudas Instagram o Facebook y también pues obviamente leo más fácil desde ahí sus comentarios vamos a comenzar Bueno amigos como pueden ver mi filtro de gasolina tiene aquí cinta teflón que se la puse como preventiva nada más en lo que consigo una pieza que lleva aquí adentro antes de comenzar les voy a explicar que cuando tu tanque o mejor dicho tu filtro de gasolina o que de esta área ves que fuga gasolina y cae aquí en esta parte de la motocicleta debes de revisar dos cosas una es que no sea la llave de aquí de aquí arriba luego fugan déjenme ver si les puedo hacer una mejor toma aquí en la base de la llave de gasolina fuga gasolina en ocasiones ya sea porque pues está cerca del motor y al estar cerca del motor pues produce calor que hace que los empaques que van aquí adentro pues al expandirse y contraerse con el calor pues pierdan su tiempo de vida más rápido si es de por aquí arriba puedes cambiar algún empaque que va aquí o en su defecto tendrías que cambiar toda la llave de gasolina si es que pues no te está pasando no se está solucionando muchos le ponen plastiacero o algún tipo de pegamento que les funcione para que deje de fugar yo personalmente les recomiendo que cambien la pieza que es mejor que estar este así como se podría decir parchando la motocicleta que es una reparación que a la larga puede ser que vuelva a suceder pues mejor cambies la llave completa bueno pues nosotros vamos a hacer el cambio de el filtro el que va aquí adentro pues antes de comenzar hay que cerrar nuestra llave de paso nuestra llave de paso la ponemos en horizontal arriba es cerrada y abajo es la reserva yo siempre la traigo en la reserva generalmente porque pues no me espero a que se acabe la gasolina siempre la traigo aquí por si se me llega a acabar vamos a quitar con mucho cuidado nuestro filtro de gasolina y vamos a poner aquí un trapito sobre esta parte del motor aquí abajo a ver aquí vamos a poner un trapito porque va a caer gasolina la poquita que se guarda aquí en la llave es la que va a caer entonces nada más para no ensuciar tanto básicamente pero este vamos a abrirlo con mucho cuidado como ven está llenecito como pueden ver está llenecito de gasolina yo generalmente esta gasolina no la tiro le abro el tanque y se la echo al tanque de nuevo porque no estamos en para desperdiciar muchachos como pueden ver aquí pues tiene cinta teflón todo esto se lo puse para atrás voy a explicar por qué mi llave o mi filtro este tiraba gasolina y no encontraba yo la falla bueno como les decía en mi caso no era el filtro ni el botecito este que estuviera roto que la rosca estuviera mal no es no era yo estaba preocupado y decía pues que es que esta fuga y fuga gasolina en esta parte de aquí arriba en mi caso como pueden ver aquí y eso negro que se ve aquí alrededor esto negro es un empaque ese empaque pues con el calor y con el uso se expande y se contrae se expande y con lo se contrae y al ser plástico pues genera un desgaste más rápido y lo peor de todo es que no te venden tan solo el empaque por separado te lo venden con toda la llave completa o sea toda la llave y tu botecito del filtro de gasolina y así pero si tú puedes quitar este empaque se puede quitar básicamente desde que lo jalas y sale y vas a un lugar donde venden plásticos empaques y todo eso y lo consigues de esa medida ya la hiciste al hacerlo ya con eso lo vuelves a meter y con eso solucionas la fuga de este yo la verdad no se lo he puesto porque no lo he encontrado lo he buscado pero no lo he encontrado entonces si conocen un lugar de donde comprar empaques déjenlo en los comentarios y pues ahora si vamos a la parte del cambio del filtro bueno pues lo que vamos a hacer es voltear nuestro frasquito o botecito como le quieran llamar hasta que salga el filtro de gasolina como pueden ver no se se alcanza a pasar aquí hay mucha suciedad ya este filtro ni estaba digamos filtrando ahí está no este ya no estaba filtrando brother pero también otra cosa es que estos filtros no hay muchos o sea ni en vento hay refacciones así que las encuentres fácil no tienes que esperar un tiempo para que te lleguen a un simple filtro ni siquiera el bote o sea todo completa la llave es la que te la venden y al no conseguirlas en vento pues las puedes comprar en Mercado Libre o en alguna otra tienda que también a esta en específico a la Rocketman le queda la de la Yamaha ahorita les voy a decir como la pedí por Mercado Libre porque tampoco también fui a Yamaha y me decían que al mes siguiente el mes siguiente y no había pues bueno pueden ver que esto ya estaba súper sucio aquí ya estaba pasando esto es óxido esto no es aceite es óxido y es creo que parte del pegamento que trae aquí como pueden ver este pues ya prácticamente esto no servía de nada y este es el que traje que es de Yamaha se ve de mejor calidad hasta lo abrimos pero se pide así filtro de gasolina para Yamaha RXZ135 con este código lo pueden este lo pueden pedir en Yamaha o también a través de Mercado Libre yo lo pedí a través de Mercado Libre porque no lo encontraba ni en Yamaha ni en Vento vamos a abrirlo y como pueden ver si se ve de mejor calidad la verdad se ve un poquito más bonito se puede decir porque está limpio pero si le noto mejor calidad a este entonces pues nada más lo que tendríamos que hacer es como reemplazar vamos a limpiar esta parte del botecito con con gasolina o con carboclin bueno pues como pueden ver está súper sucio o sea se ve como una manchita pero aquí en persona son como partículas de óxido esto quiere decir que mi tanque tiene óxido les voy a hacer un video de como limpiar su tanque también próximamente no se lo pierdan yo voy a usar para limpiarlo el carboclin no le va a pasar nada a la máquina ni al tanque nada porque pues solo es específicamente para esto para limpiar el contenedor del filtro y a su vez pues este líquido se evapora rapidísimo entonces no va a estar sin residuos del carboclin vamos a hacerlo agitamos y la vamos a rociar un poco como pueden ver rapidísimo sale yo aquí abajo tengo mi trapito como les han enseñado entonces lo tengo fácil entonces le volvemos a echar otra rociada y listo y ya que está limpio pues ya no tiene residuos de óxido adentro lo vamos a limpiar con un trapo por dentro y por fuera y ya nada más es cuestión de esperar a que se evapore el poco residuo que podría haber quedado al fondo pero es únicamente lo que se tiene que hacer y ya una vez que haya secado completamente y que no tenga residuos vamos a meter nuestro nuevo filtro aquí dentro y listo básicamente ya está el reemplazo ya es lo más fácil si tu moto no tiene fuga pues ya nada más lo metes en la parte donde va la llave y lo enroscas y ya no tienes que hacer más en este caso como el mío sigue teniendo la fuga en esta parte porque como les decía el empaque ya no sirve yo le voy a poner cinta teflón cuando le vayas a poner la cinta teflón no le des una o dos vueltas pues dale unas siete vueltas porque el teflón también se consume muy rápido más y le cae gasolina entonces unas siete vueltecitas que le demos entonces lo ponemos hay que tratar de que solo agarre la rosca como se ve aquí porque si se pasa de este lado y le cae gasolina se va a empezar a deshacer rapidísimo el teflón es lo que me he dado cuenta que cuando le cae gasolina se hace como si fuera papel mojado entonces con mucho cuidado no llevamos prisa el chiste es que quede bien sellado preferimos tardarnos aquí un poquito en hacerlo que a que se nos esté tirando la gasolina cada rato bueno y ya una vez que hemos terminado de poner la cinta teflón ahora si vamos a meter nuestro filtro de gasolina y solo restaría enroscarlo en la base de la llave bueno pues y ya nada más lo enroscamos como si fuera una tapa de refresco hay que empujarlo bien primero hacia adentro y ya una vez aquí ahí está hizo clic pues lo empezamos a enroscar y listo este nada más se aprieta hasta el llegue ahí hasta donde aprietes y tú le fuerzas de más y brincas la rosca vas a dañar aquí la base de la llave entonces nada más hasta donde llegue y listo con eso ahí está nos tiene que hacer más bueno una vez que ya lo hemos instalado pues regresamos nuestra llave a la posición que la tenemos que es abierta bueno esta es la de la reserva pero pues que empiece a bajar la gasolina y hay que hay que encender la moto para para probar que entre la gasolina ahí en el filtro y que no nos esté fugando entonces podemos echarla a andar bueno como pueden ver pues no está fugando nada de gasolina así está todo correctamente bien 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 sellado en esta parte vamos a apagarla y con esto estaremos ya terminando el reemplazo del filtro de gasolina realmente no es difícil pero para las personas que van comenzando pues como todos nos pasó en algún momento no sabemos cómo hacerlo entonces pues este video tiene sus fines prácticos y también sobre cómo resolver pues un poco las dudas sobre si fuga aquí o fuga en la parte de arriba sin más que agregar los invito a que se suscriban al canal le den like al video y que lo compartan también síganme en mis redes sociales en facebook y en instagram que por ahí resolvo todas las dudas que tengan si tienen alguna duda mándenmela al mensaje directo y yo se la respondo inmediatamente o lo más pronto posible también si tienen alguna sugerencia de video déjenmela en los comentarios y suscríbanse al canal nos vemos en el siguiente video buenas rutas